Nosotros éramos conscientes, perder nunca viene bien y te gusta perder. Y nosotros sabíamos que lo que estábamos haciendo era muy difícil, muy complicado y que tenía mucho mérito. Y eso se estaba consiguiendo por el buen trabajo. Yo hoy solamente me marcho disgustado del estadio por el resultado. Yo creo que el equipo compitió, el equipo trabajó, tuvimos ocasiones que no materializamos. Y hoy esos pequeños detalles que necesitas para ganar un partido de la categoría de segunda división ante un buen equipo. Pues han caído a favor del Oviedo y se han adelantado en el marcador y ahí se ha ido un poco el encuentro. Pero el equipo siguió trabajando, siguió respondiendo y siguió teniendo ocasiones. Por lo tanto, a seguir mirando para Dante y a esperar el siguiente partido. Y a ver si somos capaces de superar al Rayo Vallecano que nos visita. Y intentar sumar otra vez tres puntos y empezar otra serie de partidos. A ver cómo nos va. Pues sí, es lo que hablamos siempre. Una situación que no parecía o no tenía sensación de mucho peligro. Pues como somos un equipo y como tienen jugadores con calidad, pues te aprovechan y te hacen el 2-0 y te sentencian casi el partido. Pero bueno, el equipo siguió buscando el gol y con eso me quedo. Ya te digo que hicimos muchas cosas bien, que hay otras cosas que hay que mejorar. Y felicitar a Oviedo, que nos ha ganado. Teníamos la posesión, porque creo que hicimos una buena primera parte de posesión. Pero sí que nos faltaba esos últimos 20 metros, 30 metros, intentar tener alguna ocasión más o tener más presencia en el área. Pero bueno, era un poco lo que le pasaba al equipo rival, incluso teniendo menos posesión de balón. Entonces, bueno, la primera parte estaba bastante controlada y en el descanso lo hablábamos. El partido iba a ese detalle, que iba a decantar el encuentro. Y bueno, que había que tener especial atención a esas situaciones, porque el equipo que se adelantara en el marcador tenía muchas opciones de llevarse el partido, porque obliga al otro equipo ya a desarmarse un poco. Y al final, marcan dos goles en dos situaciones, bueno, que tampoco fueran unas ocasiones muy claras, pero sí que las aprovechan. Porque como hablamos, tienen buen equipo, tienen buenos jugadores. Y esas ocasiones que nosotros tuvimos no las pudimos materializar y ellos las que tuvieron las materializamos. El partido fue muy, muy, muy equilibrado.